Una nueva funcionaria en Quintana Roo tiene COVID-19. Se trata de la nueva delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado Xochitl Refugio Romero Guerrero. Y es que luego de que la funcionaria del IMSS presentara síntomas de COVID-19 o coronavirus, se realizó las pruebas correspondientes. Los resultados arrojaron positivo a dicha enfermedad, detalla el IMSS en un comunicado. A partir de la confirmación, se aplicó el protocolo de epidemiología correspondiente, se determinó el aislamiento domiciliario de la titular y se informó a las personas con la que tuvo contacto. Xochitl Romero Guerrero se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las responsabilidades que tiene en los 11 municipios de Quintana Roo en seguimiento puntual a las acciones que realiza el instituto.